Yo he perdido tantas oportunidades por el miedo, el miedo de mi español. Miedo de ser vulnerable. Entonces estoy notando que nada es imposible. La casa de los famosos 3 Madison comienza a llorar y no puede creer que sea finalista. Mira lo que platicó con José. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Madison comentó que antes de entrar a la casa de los famosos había recibido diferentes propuestas en televisión, pero siempre las rechazó porque tenía miedo de no poder hablar español correctamente. Siempre tuvo mucho miedo y por esa cuestión ella misma se limitaba. Y por primera vez le dijo sí a la casa de los famosos, un proyecto en donde no pensó llegar tan lejos. Dice que este logro no solamente es de ella sino de toda la gente que ha dudado de sí misma y que esto sirve para demostrar que todo es posible. Ante esto su compañero José dijo que él tampoco pensaba llegar a estas alturas, pero que incluso se escucharon gritos cuando Madison quedó como finalista. De hecho José le dijo que posiblemente la pongan a cantar y que en ese momento prácticamente se coronaría como una participante completa no solamente aquí sino en el medio del espectáculo, puesto que tendría el porte, el físico y aparte el talento del canto. Ante esto Madison no pudo evitar soltar algunas lágrimas aunque posteriormente se repuso porque se puso muy contenta debido a que sus compañeros igual escucharon la ovación de la gente cuando Sandarty dijo que ella era finalista. ¿Y tú escuchaste gritos? Sí. ¿De verdad? Too much. ¿De verdad? Así que solamente le agradece a la gente y de momento aún no sabe que mañana cantará en vivo. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa todas las notificaciones.